Padre José Kreuzer de la Ciudad de Encarnación exige la reposición de rubros en esta institución. Esto que está sucediendo no es nada agradable por el hecho de que tengamos que perder rubros de la institución y de hecho que esto acarrea también este tipo de manifestaciones, inquietudes y crea una situación desagradable dentro de la escuela. El principal rubro que estamos pidiendo ahora que fue redireccionado de nuestra institución a otra es el rubro de secretaría y hay otros rubros que ya pasó un tiempo, nos reorganizamos, prácticamente se normalizó eso gracias a la buena predisposición de los docentes, cubrimos con otros rubros, a pesar de que no corresponde tampoco el monto que están percibiendo porque no es el mismo rubro, pero cubrimos con eso y nuestra principal inquietud esta vez es por el rubro de secretaría que fue redireccionado últimamente. El rubro es del convenio MEC-EBI, resulta ser que nuestro secretario había renunciado en el mes de marzo por problemas de salud. Nosotros presentamos todas las carpetas correspondientes como siempre hacemos para poder presentar la renuncia de él y ya la propuesta de nombramiento de otra persona y resulta ser que fue procesada la renuncia pero el nombramiento en sí hasta el momento no conseguimos. En la dirección departamental presentamos nosotros notas, se hizo entrevista con el mismo director departamental y lo que nos manifestó es lo siguiente, en nuestra realidad nosotros tenemos rubros de aula, que están cumpliendo funciones dentro de la institución como es ser coordinadora pedagógica, primero y segundo ciclo y tercer ciclo y también tenemos rubros en la biblioteca, pero son docentes que están cumpliendo normalmente sus funciones y muy importantes para que la institución pueda funcionar. Yo comparo por ejemplo, usted como cronista, el camarógrafo que hace el sonido en el periodismo, si uno de ellos no está, ¿cómo va a funcionar? Y es lo mismo sucede también en la escuela, nosotros necesitamos de esa secretaria para que pueda la institución funcionar correctamente. La situación afecta a unos 400 alumnos del barrio San Pedro y alrededores, los mismos piden una solución en la brevedad posible.